El fin de una era adiós a los muscle cars y es que te comento esto porque recientemente trascendió ahí lo compartí yo en las redes sociales que GM General Motors va a dejar de producir esto a principios de 2024 su icónico automóvil de la línea de muscle cars o carros musculosos por si es que fuiste a escuelas de numeritos que es el Camaro el cual es su sexta edición la cual lanzaron en 2016 y que te digo han estado produciendo vendiendo hasta 2024 que la van a dejar de fabricar también esto ya había trascendido ahí un poco el tema ya se había especulado de que esto iba a ocurrir porque el año pasado el tema de Challenger este otro competidor que hace Dodge que es esta marca que a su vez es filial de Stellantis esta empresa pues italiana entre italiana estadounidense yo ya lo vería más italiana que bueno pues ahí bueno hay muy metidos obviamente la gente de la familia Gnelli etcétera italianos pero bueno esta empresa con el Challenger que te digo era su competidor pues también dijeron que lo van a dejar de fabricar y después se especulaba que tarde que temprano GM iba a hacer lo mismo de momento en cuanto al Mustang o Mustang como lo quieras ahí pronunciar de Ford no se ha anunciado como tal pero ya sabemos que está esta otra versión de Mustang Mach-E que es este pues ya eléctrico aunque yo al menos yo en particular lo veo como en otra categoría por el diseño etcétera yo ahí si no soy especialista en cuanto a los diseños pero yo lo que veo más es el tema del negocio más que el tema de la operación y todo esto me refiero a operaciones del funcionamiento pero bueno eso es eso que están actualmente lanzando apostando Ford y es que bueno también aquí hay dos temas muy importantes es que las SUVs están las camionetas SUVs han estado dominando el mercado en Estados Unidos en México en muchos países y pareciera ser que este tipo de carros de muscle cars pues ya no están teniendo tanto impacto como lo tenían hace años también bueno pues que son altos consumidores de gasolina y que bueno este tema salvo que estés a lo mejor en Texas pues no ya no ya no es algo que le guste tanto al mercado también quizá influye un poco los precios ahí que han habido en los últimos años del petróleo por consecuencia también de la gasolina también digo son tendencias de las SUVs ahora este sector nace por ahí de los 60s lógico del siglo pasado cuando en esa década sale la primera generación del Camaro también de Mustang y después en los 70s es cuando Dodge lanza el Challenger y que pues estas tres compañías en su momento estadounidenses aquí repito en su momento pues estaban ahí pues estaban ahí pues debatiéndose ahí el mercado General Motors sigue siendo estadounidense Ford también pero en el caso de Dodge pues te digo ya está mucho y el tema de Stellantis ya también muy europeos pues es cuando nace esta categoría de los muscle cars y pues que te digo que se ha estado desdibujando porque fíjate ahí te van las ventas en 2022 esto a nivel global de estos carros voy a ir del más bajo al más alto y es que en el caso de en 2022 se vendieron en te voy a decir de Camaros se vendieron 24 mil 652 mientras esto en todo 2022 mientras que en el caso del Ford Mustang ahí se vendieron 47 mil mientras que en el caso de en el caso de a ver déjame nada más estar seguro con este dato fueron en 2022 se vendieron del Challenger el Challenger si es el que ahí me faltaba Challenger 55 mil ahí te van de nuevo porque ahí te las dije bastante pausado en el caso del Camaro fueron 24 mil 652 las que se vendieron en 2022 los carros que se vendieron de esta de este modelo mientras que en el caso del Mustang fueron 47 mil 556 y en el caso del Challenger fueron 55 mil 60 unidades que se vendieron y te digo pues por ejemplo fíjate en México solamente se vendieron 87 unidades digo obviamente es un vehículo que tiene un costo alto no es para que se venda mucho pero aún así bajó un 6% a tasa anual sus ventas en México entonces te digo pues no no han estado ya funcionando mucho este tipo de vehículos a mí en lo particular me parecen espectaculares muy guapos que no sé yo digo a mí me siguen encantando pero bueno son tendencias que no no digo no se trata aquí de lo que de lo que me gusta a mí yo te hablo aquí de lo que está ocurriendo en el mercado en la industria en este caso en la automotriz y que a ver también hay que decirlo completo que lo que se especula lo que se especula lo que se cree lo que se hemos visto que ya lo han hecho con otro modelo si retiraron el X modelo estas famosas creo que por ejemplo las combis de Volkswagen si pero ya las relanzaron en eléctricas o las van a relanzar es un decir no entonces se especula que si que este tipo de vehículos más que desaparecer pues es que vienen nuevas versiones completamente eléctricas y que hacia allá va lógico la tendencia pero estamos precisamente yo diría en ese momento de transición entre la desaparición de los muscle cars por lo menos como los conocíamos después de pues hablamos de unos pues 60 años digamos de existir y que digamos esta pequeña pausa en donde entrará seguramente yo creo una nueva generación pero ya electrificados y es donde hay que ver hacia donde va la tendencia yo siempre hablo del tema de la refinería una estupidez esto en el caso de México aquí apostando por por una chiflazón por una una estupidez no de querer poner agua en una refinería en Tabasco cuando por ejemplo hemos visto que la de Nuevo León la de Cadereyta pues tiene problemas de mantenimiento etcétera no hay no hay no hay presupuesto pero si hay más de 220 mil millones de pesos más de 220 mil millones de pesos para una refinería en Tabasco nada más por una terquedad una chiflazón y pues por no usar el cerebro pues yo creo que ahí sí está bastante mal yo no digo que ya no vayan a ser necesarias las refinerías evidentemente que sí pero yo creo que primero habría que tener al 100% las que ya están operando y después si quieren pensar en hacer una dos o veinte que no tampoco creo que sea buena idea pero bueno sería ya después pensarlo y más con dinero público pero este ya es otro tema el futuro va a alcanzar a México tarde que temprano me queda claro que la categoría de los muscle cars no es una categoría muy amplia no lo es para nada en el nivel global no lo es menos en México por el tema del poder adquisitivo también los vehículos eléctricos me queda claro también que todavía no son masivos pero tarde que temprano en futuro va a alcanzarnos o va a alcanzar a quien esté vivo en ese tiempo y hay quien no lo entiende sigue pensando que son los sesentas del siglo del siglo pasado sobre todo en México hay las autoridades en particular López Obrador pero eso ya es un tema más político te dejo mi tiktok es arroba y un bajo José Perales